A causa de las inclemencias meteorológicas de este pasado fin de semana, la Asociación con Botas y Mochila ha aplazado su viaje al Parque Natural Sierra de las Nieves a este domingo 21 de febrero. Aquellos que no puedan viajar en esta fecha podrán pasarse por el pabellón hasta el martes 16 de febrero para la devolución del dinero. Los interesados en asistir a esta ruta tendrán de plazo hasta el viernes para apuntarse. La Asociación con Botas y Mochila tenía previsto este pasado fin de semana realizar una ruta de senderismo de 18 kilómetros por el Parque Natural Sierra de las Nieves, que se aplazó por inclemencias climatológicas a este domingo 21 de febrero. Aquellos que no puedan participar y estuvieran apuntados podrán recoger su dinero en el pabellón hasta el martes 16 de febrero. Salvo la fecha, todo el calendario de actividades continúa sin cambios. La salida se realizará en autobús desde las proximidades del pabellón cubierto a las 8 de la mañana hasta llegar al primer punto en el refugio de los Quejigales para comenzar esta preciosa y montañera ruta. Desde aquí se realizará un primer tramo de 2,5 kilómetros de subida hacia el Pinsapar de las Ánimas. Posteriormente se alcanzará 7 kilómetros hasta llegar al Peñón de Ronda, en el que se realizará una parada para almorzar y tras reponer fuerzas, se continuará con una pequeña subida para rodear dicho peñón y poner rumbo hasta el Puerto de la Mujer para terminar en el pueblo del Burgo. Desde la Asociación con Botas y Mochila han informado que aún disponen de plazas y los interesados podrán apuntarse enviando un mensaje al número 608-699-405 y tendrán de plazo hasta este viernes.